Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Muy buenas tardes, un placer en saludarles al presentarles un programa más detrás a las huellas de la historia aquí en Televisora del Sur, Canal 14 para nosotros. Es un verdadero placer llegar hasta sus hogares. Bueno, en esta oportunidad y en lo personal me place grandemente conversar con un gran amigo por muchos años, compañero de la radio. Y yo sé que ustedes cuando escuchen la voz se van a enterar de quién se trata y ya les voy a decir. Para nosotros, para Televisora del Sur, Canal 14, en días pasados tuvimos la oportunidad de convivir nuevamente en la empresa con la cual tuvimos el agrado de compartir con el padre Coto como lo es en la radio Sinaí. Ahí nos encontramos con nuestro buen amigo don Gerardo Humberto Ureña. Meno Ureña. Meno Ureña, perdón. Así es que, Benita, es un placer sinceramente tenerlo aquí en Televisora del Sur, Canal 14. Para toda la región sur del país, gusto saludarte. Bienvenido. Franklin, qué gusto saludarte y verte. Te agradezco la invitación, la oportunidad que me permitís hablar con lo que ha sido nuestra gente. Ya los añillos se han alborotado y la gente muy joven, los camarógrafos, ya no los conocen a uno, ni uno a ellos. Y es lógico, es lógico. Pero si hay gente de nuestra edad o de la mía que sí recuerdo los años que tuvimos en Radio Sinaí, que fueron muy lindos y que compartimos Mario Mendes, Mino Salas, que lamentablemente se nos fue, y vos y tu servidor y tanta gente querida. ¿Gerardo? Sí. Ok. ¿Dónde naces Gerardo? ¿Gerardo? ¿A dónde naces? Yo soy nativo aquí en San Isidro del General Franklin. Mi familia toda es de Santa María de Dota. Mis papás hicieron gira tres veces de Santa María de Dota a establecerse aquí cuando esto lo llamaban el general, ni siquiera San Isidro. Y el único que nació de los hijos de la familia Mena Ureña soy yo. Decía mamá que había nacido ahí, cerca del río Gilguero, una señora partera, que era enfermera, doña Delfina Trejos, que era familia, monseñor Ignacio Trejos. Sí. Franklin, yo tuve una infancia muy querida y empecé a quererla más cuando Dios me dio la oportunidad de empezar a crecer. Y yo externo esto con mucho cariño. Yo me crié con la gente pop-up de aquí, la high life. Y muchas bolas de fútbol, muchos tacos de fútbol. Y a mí me fascinó y me sigue fascinando el fútbol. Y empezamos esa vida bonita de chiquillos. Pero yo, muy jovencillo, Franklin, yo quiero decirte, cuando yo tenía nueve años, yo vendía conos aquí en San Isidro. Me preparaba una carreta de conos y me paraba al frente del inicio de la construcción de la Catedral de San Isidro del General. Y ahí hacía la venta conos. Vendía periódicos. Eso que te digo, me siento muy orgulloso de ser hijo de un padre y una madre muy de Dios, muy de Dios. Y nuestro recordado pasó uno por años, el padre Coto. Conocía muy bien a mamá y a papá. Y fígurate que yo me llevaba diez periódicos. La Nación valía veinticinco céntimos cada ejemplar. Y los iba a vender y pasaba por esas calles al cementerio arriba, la que estaba por la Cruz Roja, que ambas casi salían al cementerio a medio día con el sol vendiendo periódicos. Después empecé ahí luchándola y... Perdóname, ¿qué periódicos? Estaba la Nación y... Estaba la Nación y la República, nada más. Pero aquí, hasta donde yo recuerde, un señor, don Luis Sánchez, era el papá de Alex Sánchez, un extremazo, perdón, un lateral izquierdo del Zapriza y de la Selección Nacional. Don Luis me daba veinte, treinta naciones. Y te debo decir esto, se leía el día siguiente. Porque en el bus de las seis de la mañana, en ese entonces, Saxa, salía a las seis de la mañana y pasaban por la Nación, que estaba ahí en la Avenida Primera y la Calle Tercera, en San José, y cargaban en la compuerta a la Nación. Y esa era, como decir, la de hoy, que es quince. Pero llegaba a las doce o a la una o dos de la tarde aquí a San Isidro, y otro día ellos vendían algunas en la tarde, y otro día en la mañana yo iba a vender el resto. Y subir esas calles que estaban sembradas de piedra de río, que así las tiraban las vagonetas del Ministerio de Transportes, porque era lo más que se podía hacer en ese entonces. Y yo siempre he dicho, vivió ese San Isidro, nací con él, por ahí veo en el Facebook, remembrando fotografías de San Isidro, y un día salió una fotografía de la primera, el primer servicio centro ESO, de Solís y Mata. Y yo me crié a los ciento setenta y cinco metros al oeste, y diagonal estaba la plaza de la doce de marzo, recuerdo. Entonces, esos tiempos de este San Isidro, por ahí a veces hago uso de Luisito Rey, que dice, mi pueblo ya no es mi pueblo, con enormes edificios y con grandes carreteras. Dice, aunque todo sea muy bello, yo lo quiero como era. Mi pueblo ya no es mi pueblo, dice. De Luisito Rey. De Luisito Rey. Y la orquesta de Lucho Milenas. Y Franklin, yo no sé si interesará. Yo fui un enamorado de la radio, de que era un chiquillo. Sí, a eso iba, me estás contando algo muy lindo, muy interesante, estás partiendo desde tu niñez, y vayámonos así. Ajá, qué bien. Bueno, Franklin, figúrate que yo me crié en un rancho, llegué a la edad de seis años. Mis abuelos paternos, Pío Mena Fallas y Anunciación Zamora, se llamaba mi abuela materna. Ajá, vinieron de Santa María de Bota con papá y mamá y compraron una finca allá en Palma, eh, perdón, en San Ramón Norte. Entonces, papá llegó allá y yo sin nacer llegué a San Ramón. Y cuando yo iba a nacer, papá trajo a mamá donde la enfermera que la iba a atender, y así nos volvimos a retornar a San Ramón, a San Ramón Norte. Mi abuelo hizo un negocio con mi tío Eugenio y le vendió sus partes y papá se vino aquí a San Isidro, como decía él, a camellar. Y papá empezó a trabajar aquí, en todo trabajo. Papá fue al bañil, papá fue chofer, fue aserrador de aserraderos, cuando la madera se cortaba y se raía en trozas a la aserradero. Y empezó este San Isidro a crecer y a crecer. Una vez un hombre me propuso un negocio de hacerme polaco. Ajá. Mira, Franklin, yo voy a ser la del dueño del canopy. Ajá. Que estaba reclamando los derechos de canopy. Yo voy a reclamar los derechos de ser polaco. Yo fui el primer polaco de aquí. Ah, sí. Claro. Debo decirte que del aeropuerto de Pérez Celedón, que estaba en todo lo que es esa área de terreno, de Copeagri hacia el sur, y ahí estaba la compañía AVE. Y yo iba, cuando llegaban aviones, a ver si le podía llevar una valijita a uno de los agentes que venían. Entonces, contrataba con el agente y me llevaba, lo llevaba con la valija al hombro por todo San Isidro, que era muy pequeño, pero la valida valija pesaba mucho y yo era descalzo. Franklin, yo quiero decir que yo el primer par de zapatos me los puse cuando tenía 14 años. Sí. Recibí el certificado de primaria. El certificado de primaria. ¿Querés que te cuente la historia? Claro, claro. ¿Dónde estudiaste? No, aquí, en la 12 de marzo. Yo soy de los estudiantes primeros que pasaron de la escuela de Ureña, que se llamaba y posteriormente Liceo Unesco, el pupirse al hombro para llevarlo a la 12 de marzo. Y yo tengo una anécdota que no volví a ver a esa muchacha y me gustaría verla porque la guardo en el alma con mucho cariño. Y cuando íbamos a salir de sexto grado, a mí en la escuela, que me encantó el fútbol, me decían trolazo. Y el chile de trolazo, si uno era descalzo, y le daba el balón con la punta de los dedos. Ajá. Y los balones eran de coyunda, y la coyunda ya soltaba, y se llevaba uno de esos golpes con la coyunda. Y cuando íbamos a sacar el certificado de primaria, la maestra noblemente empieza a hacer la lista. Bueno, Franklin va con Carmencita, Ramirillo Barrantes, que era hijo de un diputado, va con Sutana, y el papá tenía una panadería y cosas así. Y cuando llegaron al último, iba Gerardo Humberto Mena. Y dice, y Julán Estal, digo el nombre, claro. Ana María Hidalgo, sí. Me muevo a ver y un besote para ella. No nos volvimos a ver nunca más. Ajá. Y cuando dice, y Ana María Hidalgo, va con Gerardo Humberto Mena. Y dice, y dice, no, 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 yo no voy con Trolazo, porque Trolazo es descalzo, y se puso a llorar. Porque yo iba a tener que subir al escenario del 12 de marzo, retirarle el certificado con ella. Y esas cosas maduran al hombre. Claro. Yo de niño, de hecho, tenía que ignorarla. Y ignorar esa situación. Y cuando vos echas tu casete para jazz, o hoy tu disco de platino, te das cuenta de las ganancias que te dio la vida y te enseñó a darte cuenta de quién eras. Porque entre la pelota de nosotros estaban Ricardo Zúñiga, hijo de Mauro Zúñiga, el almacén Zúñiga, Arturo Altamirano, el papá era ganadero y tenía una carnicería ahí en la Y griega. Los Solís y Sabrosolís. Orlando Agüero, que su papá, en ese entonces, era comprador de cosechas de café. Ese señor terminaba la cosecha, y esa vez vos empezando a alistar, y llegaba y te compraba la cosecha de café, y te pagaba de una vez. Y yo me crié al frente de esa gente. Me fui un poquito adelante, a mí me encantaba la radio. Por ahí yo oí una anécdota un día de eso, porque hablábamos del especial de las diez, y ese especial de las diez, yo lo crié, porque desde que yo tenía, que recuerdo, tenía seis, siete, ocho años, había una emisora de Don Max Acosta, La Voz de la Víctora. Había un locutor con el que alguna vez me encontré y le conté cuando empezaba a oírlo yo con siete años, que se llamaba Joaquín Alberto Pérez. Y fíjate que ese locutor tenía un vocerrón, así que parecía un tarro viejo. Y tenía un programa a las dos de la tarde que se llamaba El Show de las dos de la tarde. Y ahí empecé yo a oír música vieja. Empecé a oír cantantes que en mi casa conservo una colección pequeña de mucha música, pero... ¿Qué emisora era? La Voz de la Víctora. La Voz de la Víctora. Era Don Max Acosta. Estaba de la catedral, cien metros al sur, al frente de la farmacia Jara. Y ese locutor, Carlos Alberto Pérez, que le dio ese programa. Y yo tenía, detrás de la casa, había un árbol de madero negro. Y en las noches, se hacían unas mejengas, un pochero viejo que había ahí. Y ahí estaba Roque Rojas, Elman Rojas, mi hermanillo, Paquito Mena, Orlando Agüero, Héctor Méndez, toda la pelota de la huelguilla del barrio. Y yo tenía un comentarista, que era ese mechillo, fabricaba en ese entonces colchones en una fábrica que tenía el finado de Efraín Fernández, comerciante próspero de aquí en Ejel entonces. Aquileo se llamaba. Y figurante que yo empezaba a narrar y nombraba solo a los cachecas, me invitaban a cajetas. Y venía gente de otra parte, chiquillos, agujera en la noche. Y le decía a una señora que la amé como a mi segunda madre, Doña Esperanza Vargas. Para remembrar algo, la mamá de un muchacho que trabajó en la corte muchos años, Elías Terquiro de Vargas. Y en las mañanas volvíamos al mismo vacilón en vacaciones y le decía a Doña Esperanza que se veía la casa con el rancho y dándole un vacilón a mi mamá, le decía, Doña Hilda, que ya es el loco. Y me compraba las bolas. Es que usted no dice que yo estoy, que ni llevo el balón, solo lo llevo a Meman, Meman Rojas, y lo lleva Roque, y lo lleva Julano. Y es que ellos me invitan al tostelito en los recreos de la escuela. Y fíjate que ahí nació eso y Dios me dio la posibilidad algún día. Ahí empezó el gusanillo suyo, la locución. Ahí empezó. Fíjate que Franklin... Fue una inspiración la voz de la Víctor. Sí, la voz de la Víctor. Fíjate que después del periódico, La Nación, don Mauricio Agüero, Agüero Barrantes, vivían al frente de mi casa, ese señor que te digo que compraba en ese entonces cosechas de café. Y Orlando, que en una bicicleta él aprendía a andar en bicicleta, por cierto. Y él recibía La Nación y yo iba a leer La Nación ahí al frente. Y en la tarde, en Radio Cristal, lo que posteriormente fue Radio Reloj, Luis Cartín Paniagua, el hombre que abrió la puerta para narrar fútbol en este país, tenía un programa deportivo y yo iba porque en mi casa no había radio. Yo iba a oír noticias deportivas y oír a Luis Cartín a la casa de esa familia, Agüero Méndez, que nos quisimos siempre de siempre. Doña Edith, ellos se ven en en el Iquitos desamparados, voy a aprovechar para enviarle mi recuerdo y mi cariño a Doña Edith Méndez, viuda de Agüero. Y figúrate que ahí empecé yo a oír a Luis Cartín y empecé a leer noticias deportivas. Orlando era un herediano de esos bravos, de los pocos que había en ese entonces. Y fue con la gente que yo empecé a andar y a relacionarme porque esto era muy pequeño. La época mía de niñez, Franklin, tuvo una ventaja que es lo que no se ve hoy. A Yarache le pusieron el calificativo de bullying. Para mí no es bullying, para mí es carambolearse los chiquillos en la escuela y la ley del más fuerte es el viejo refrán que el que tiene más galillo traga más pinol. Y figúrate que yo me hice defensor de un montón de carajillos ahí. Y jugábamos fútbol, aquí descubrimos a Wally Banks. Wally Banks hace unos días nos vi en una foto que también salió en el Facebook Wally Banks y la famosa plaza de la 12 de marzo donde venían hasta de la palma a jugar en las tardes. A veces jugábamos 25 contra 25 y empezaba la mejenga a las 3 de la tarde y lloviera otro nada. Mejenga había y yo vivía 75 metros. Entonces no nos perdíamos ni una sola mejenga en ese entonces y el tiempo mío de este San Isidro que lo añoro y lo amo se dio con toda esa gente. No había discriminación. Ricardo Zúñiga tenía bicicleta y me prestaba la bicicleta. Arturo Altamirano tenía bicicleta y me prestaba la bicicleta. Y esa gente así. Y yo veo hoy el cambio y estoy de acuerdo en que las cosas no pueden quedar como están. Me guste a mí o no me guste. Esa es la realidad que yo vivo hoy. Pero fue un tiempo bonito, Franklin. Te vuelvo a repetir. Papá y mamá eran gente muy de Dios y de ellos guardo los principios que hoy tengo de hablar con mi gente y con la que no conozco y lo que se perdió que sí me duele el buenos días. ¿Y cómo está usted? Y el hoy el sí señor el sí señor el hoy volver a ver una muchacha que viene en la calle aquí como está tan sola se pasa para el otro lado porque cree que la van a violar y su razón tiene y más bien los viejos como yo me preparo para saludar buenos días o buenas tardes. La caballero se ha ido se ha perdido yo tuve la oportunidad de conocer a tu papá y a tu mamá cuando estaban en la 12 vivían ustedes por la 12 de marzo en aquella esquina excelentes personas Gerardo entrémonos un poquitito bueno ya usted en el campo de la locución en qué año más o menos entraste antes de llegar a Sinaí tuviste un paso por Colombia también o primero fue en Sinaí luego pasaste a Colombia yo recuerdo a usted escucharlo en Noticieros Colombia sí claro Franklin yo empecé la radio así y como dice el dicho lo que el sapo quería como yo era polaco yo le vendía cortes y ropa a una muchacha que trabajaba en la casa de Roger y yo pasaba por ahí todos los lunes a vender y a comprar y a vender y a cobrar y cosas así y en una ocasión de las tantas se pasé por ahí me dice la muchacha Gerardo don Roger quiere hablar con usted Roger inauguró las dos primeras AM en la historia de la radiodifusión de este candón y figúrate que me pasó adelante y entré y me dice Roger Menilla vea es que yo lo veo usted que usted es muy activo y yo necesito un cobrador de la radio y me dice usted no trabajaría conmigo y eso que hablamos es del respeto y le digo don Roger es que yo tendría que pedirle permiso a papá porque yo trabajo esto pero me lo trae un señor de San José se llamaba Warren Hernández y yo tengo que pedirle permiso a papá porque él firma una nota haciéndose garante por lo que el señor deja y voy a hablar con papá y me invitó a un refresco ahí en su casa y me fui y llegué el ojitico papá no había llegado del trabajo mi papá trabajaba con el ojitico y llegué el ojitico a la casa y esperé que papá llegara y me dice entonces al siguiente lunes que venía que el muchacho le entregamos todo que todo estuviera bien él sabía donde tenía que ir a cobrar y yo le dije si yo tengo que irle a cobrar mientras tanto voy porque me entró la emoción de lo que yo quería y empecé la primera semana a cobrarle a Roger Sobrado y me dice yo le voy a dar a usted el 15% de lo que cobre y figurate que me fui a cobrar un viernes en la tarde y entre viernes y sábado le cobré una platilla y me gané un montón de plata y llegué a la casa a darle a papá y mi papá un hombre que trabajaba haciendo cercas que trabajaba haciendo ladrillos y haciendo tejas en una fábrica que tenía Don Cordiano Zúñiga y donde cruzan los buses que salen de Palmares a la Interamericana papá no tuvo ningún título académico papá fue un hombre de tercer grado mi mamá fue una señora que había que ayudarle con la mano para que firmara y y vieras que que me cuando yo llego y le doy esa plata me dice pero ¿de dónde coges este dinero que ni yo me lo gano trabajando una semana o 15 días? y como eran los señores de antes me agarró la mano y me llevó en carreras a la oficina de Roger Roger tenía ahí empecé yo a hacerme fiebre por la lectura tenía un un escritorio muy lindo y una enciclopedia a usted a la espalda y entré y le dice mi tata pero don Roger ¿cómo ando ese chiquillo con ese montón de plata? y le dice Roger don Pepe él se lo ganó y yo le pagué así 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 entonces en la camisilla que andaba volvió a coger la plata papá que eran como 15 colones algo así que era mucha plata y me los echó por aquí salió por un lado yo me metí por otro lado y cuando ya llegué otra vez con la plata se la di a papá y me dice estos son los principios que se han perdido en este país y me dice usted a mí no me debe nada vaya y le dé dele hoy y todos los días de su vida dele lo que le pueda dar a la señora del delantal que está ahí y era mi madre que estaba al frente de donde se hacía la comida como se cocinaba en unas piedras en un fogón que se llamaba y ya te digo yo me cría en un rancho y y después de que eso me dice ahora que usted va para otra parte y esto se lo regalo a los más pintados de las universidades que crían familia me dice ya que sucedió esto no se le olvide porque usted va para arriba que lo que no es suyo no es suyo lo que es lo que no se toca se deja donde está porque los hombres tienen precio hijo usted verá en el transcurso de su vida el precio que se pone y eso me marcó hasta hoy Franklin y yo me cría de ese hogar Franklin donde ahí no creas mi mamá me pegó como cien mil veces y yo llevo en el alma y el corazón cuando cuando logré entender porque era que mamá me reprendía figurate que ayer en mi casa que es la tuya Franklin gracias hubo alguien de la familia y estaba una chiquita jugando con con el teléfono de la mamá y tenemos una conversación estamos hablando de Dios muy bonita y le decía la mamá a la chiquita apágese el teléfono y créeme lo que nos va a ver apágese el teléfono y le dijo como tres veces y le dijo mi señora es que no es del cosco como antes es el de coges y lo apagas y punto así brinque Juan y salte Pedro decía mi abuela con solo que te volvieran a ver claro con solo que me volvieran a ver a mi me decían yo recuerdo esas habladas de la mamá y el papá que llegaba alguien de la familia o alguien que llegaba a visitar la casa y se metía una conversación y me volvía a ver mi mamá claro ay papá cuando esa señora se iba sí claro yo arreglaba cuentas con mamá cierto por eso duele tanto a los viejos como hoy y yo salgo en las madrugadas a correr y a veces saludo 10, 15 personas y ninguna me contesta y yo hablo con mi esposa y le digo bueno yo cumplo con un deber que siento de saludar a la gente ya se perdió eso se perdió la confianza y se lo debo decir Franklin hoy mañana y pasado mañana lo diré los padres son los responsables de la educación de sus hijos sus hijos no se mandan a la escuela a ser educados se mandan a aprender como dicen más de un centro educativo aquí nos esforzamos para ser mejores ciudadanos para ser los ciudadanos del futuro pero mamá y papá tienen la responsabilidad de la educación de los hijos y se la dejan a la empleada y se la dejan al de la cuartería que mire es un negociazo entonces Franklin se perdió eso Franklin yo iba a misa y a las procesiones chiquitillo y nada de que culanito lo vea por allá y lo hacíamos así fui de la gente de chiquillo que llegaba a la misa el 24 de diciembre de la noche como mamá y papá y empezaba a travesear y me decía mamá eso marca positivamente llega a ser hombres porque don Franklin se lo voy a decir yo antes creía que ser hombre era otra cosa y de todas maneras usted conoce muy bien gran parte de mi vida yo creía que no hombre es saber oír la voz de Dios que el día que el hombre encuentre la voz de Dios que es Dios conmigo se va a dar cuenta del equivocado que anda uno en la calle por eso es que nadie saluda por eso es que la gente se tiene miedo a sí mismo las drogas que pudrieron a este mundo y a mí que no me digan ningún presidente de ningún país por dinero que tenga que no pueden quitar ese flagelo es que el negocio es negocio y es un viejo refrán por ahí que cuando llueve todos nos mojamos y algo tiene el agua para que la bendigan algo pasa de que ni los gringos ni los chinos ni los italianos ni las supuestas potencias del mundo le han dicho al narcotráfico venga para acá aquí vamos a parar esto y le vamos a volar fuego a todo lo que hay en Colombia donde se siembra casi toda la marihuana que pasa por aquí entonces se perdió el principio de Dios se perdió el principio de salir de la casa y darle un abracito a la señora yo le doy un besito a mi señora ahora cuando me vine porque yo lo único que tengo delante de Dios y delante de la humanidad es este día no tengo nada más de que valerme entonces yo aprendí de papá que me decía denle un besito a su esposa porque usted no sabe si va a volver es más y si usted vuelve puede que no se la encuentre porque se ha muerto y eso es justísimo cierto y nos fuimos de ese lado tan importante que yo se lo debo a mamá y a papá y te lo digo se lo inculqué a mis hijos yo soy un hombre y mi esposa amados por la familia nuestra porque mi suegra era una mujer de grandes principios mi señora igual y yo algunas cosas que perdí en el camino por circunstancias que que para mucha gente es natural para mí no me da pena haber perdido tanto tiempo claro Gerardo este arrancaste en la radio entonces don roger sobrado te dio la oportunidad si eso que te digo es que llegué a cobrar por ahí si ahí empezaste si ahí empecé y cuando eso estaba traías perdón traías la locución el gusanillo en la sangre claro porque eso se porque eso se trae claro en la sangre en el alma eso es un tatuaje ahí empezaste a escullar en diferentes medios de comunicación contanos ahí un poquito mira a mí roger me dio la oportunidad cuando eso estaba victor manuel solano barquero edwin metro gonzález eh pedro ramírez briseño que era un médico murió en un accidente en el cerro la muerte en el cerro faro sanabria gente radio si si gente radio rodrigo esquivel chávez que mira franklin la radiodifusión de perez redond se olvidó de rodrigo esquivel es cierto rodrigo esquivel era un hombre amado por la gente porque empezaba la radio a funcionar si decimos rodrigo esquivel tal vez bueno sopas no digamos como es sopas claro si si roger sobrado solo sopas y todo el mundo había un noticiero primero el roger sobrado fundó la voz del general en 1500 kilohercios y después trajo radio universal en 1250 ahí fue donde yo empecé a trabajar ese emisor estaba saliendo del centro de san isidro viniendo para la iglesia del calvario como unos 200 metros antes de de la intersección ahí estaba en una casa de don miguelito elizondo y ahí empecé yo barriendo y empecé a como te lo digo y para mí lo más grande que hay fue el día que ya yo sabía operar la consola la consola y los tornamesas y esas cosas y me dice roger mira nosotros vamos a un vacilón a dominical antes de ir a dominical además de que costaba era muy bonito ahí quedó esa playa para nosotros eternamente y se fue y me dice ahí te vamos a ir chequeando y llevaba en radio philips grande y era por si alguna torta o lo que fuera y trabajé casi todo el día el sábado en la tarde y el domingo desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche yo no quería que se terminara la jornada de trabajo y otro día en la mañana abrió el finado Rodríguez Esquivel Chávez era Rodríguez abrió él y ahí empezaron a darme campo y a darme campo y a darme campo y llegó el momento en que en en una pelea de divorcio con Roger desapareció Radio Universal de aquí y llegué a Radio Sinaí el padre Gonzalo Jiménez me conocía se me olvidó contarte que hasta Moneguillo fui también cuando llegaste estaba el padre Gonzalo Jiménez Gonzalo Jiménez como director como director él fue el fundador de Radio Sinaí un abrazote para Chalo Bosa Chalito Bosa un excelente locutor ese fue el pionero de los locutores que pasamos por Radio Sinaí y él por alguna situación una vez lo escribí en Facebook por alguna situación se fue dedicado a asuntos personales y hasta donde yo sepa se desligó de la radio Gonzalo Bosa es un héroe de la radiodifusión de este pueblo mi figura de Franklin que yo me fui a Radio Sinaí llegó Radio Satélite que la instalaron en el Prado Radio Satélite fue ¿de quién era Satélite? de Víctor Víquez Herrera se abrió se llamaba se identificaba Circuito Radial Titania era Titania que estaba en Cinco Esquinas de Tiavás en San Rafael de Cinco Esquinas Radio Satélite en San Isidro Radio Alajuela en Alajuela la emisora de Cartago Rumbo Rumbo Radio Golfito de Marcos Muñoz en Golfito y eran como unas diez emisoras unidas y empezó la radio a progresar aquí y en todos esos lugares llegó un sabio de la radio Carlos Hueso Córdoba se llamaba un salvadoreño al hombre más carga que había estoy escribiendo máquinas escribía las palabras que fueron o las letras entonces ideó don Humberto Romero Sequeira dueño de Armacén San Lázaro tenía un edificio terminó y había una sala grande y pasamos la emisora abajo de hecho la planta quedó arriba antes se trabajaba con líneas y se pasaron las líneas se creó un asal de radioteatro ahí que se enojó con nosotros Víctor Fallas porque empezamos a hacerle mucha competencia los sábados y los domingos pero algo muy novedoso aquí y yo trabajé con Satélite hasta que se fue ahí en Satélite estaba Miguel Cartín el barbero una voz muy buena no sé por qué Cartín no sé yo Metro González Enrique Bejarano Unica que era el jefe bueno tu servidor para terminar de hacerle ahí y hay gente por ahí que se me queda y ese emisor abarrió con toda la audiencia aquí había gente muy profesional Claudio Rojas tener en Satélite a Claudio Rojas mira es como como no sé qué imagínate que a mí me daba penilla cuando le recibí yo el micrófono a Claudio Rojas y y cuando empezaron a llegar las repetidoras aquí Gonzalo Pinto era el dueño de Radio Monumental y le ofreció muy buen dinero a Víctor a Víquez Herrera por la emisora por la frecuencia y se la dio y la puso a repetir ahí en en Palmar y la puso ahí por renderle el jorón y figurate que yo me quedé de stand-by y a Metro González le debo yo llegué con 17 años y un poquito a la cadena de Emisoras Colombia ni te debo decir fue mi gran escuela me encontré la crema innata ahí Metro González Carlos Eduardo Gómez Javier Rojas Luis Ángel Sánchez generaba boxeo no ha nacido un boxeador todavía más grande Ginebrita Ginebrita Sánchez exactamente y le decíamos Ginebrita porque solo Ginebrita aquí en este programa hablamos como es y figurate que Carlos Eduardo Gómez Chompepa la Chompepa Rafela a mí me tocó cuidar cabina durante muchos meses la cabina ahí al otro lado Edwin González con Rafelita Carmen Granados estaba Olegario Mena en ese entonces Santiago Ferrando hacía las estrellas se reúnen en el estudio y la sala grande que había en Colombia que estaba en la avenida central y la calle central o sea de la catedral mesropolitana 125 metros al norte ahí estaba es emisora y me falta mucha gente que decirte y empecé con muchas ganas creo que no salen programas como eso Gerardo este programa de Rafael con Metro a las 12 del día daba gusto yo le digo a la gente de ahora ¿sabes qué decía Rafael? porque como es Rafael Rafael era del empalme por ahí nació y hablando que nos íbamos a tomar un café y de vez en cuando un tequelita con ella y decía yo nunca haré mofa de hablar de ancianos ni de viejitos rencos ni de viejitos porque esos viejitos nos tienen a nosotros viviendo aquí y por ahí hay un humorista que una vez se lo dije su trabajo para mí no vale nada porque ese hombre está en la televisión imitaba ancianitos con bordón y algún día por ahí anda algún día le cortaron el sistema de trabajo de él y no ha habido una humorista ni lo habrá difícilmente Franklin mira esos son fenómenos de siglo Rafela no volverá a ver otra aquí y y eso que te digo de Colombia a mí la primera vez que don Armando Soto Montoya tenía el noticiero La Verdad de Colombia y eso que te dije antes de las estrellas de la Unión ahí empezaron los Thunder Boys los gatos toda esa gente y ahí empecé yo a agarrar muchos volados de ellos y y y el noticiero en una ocasión Ramón Gutiérrez que tuve el gusto de estar en el funeral del un gran maestro de la radio y de la comunicación y para narrar ciclismo estaba solo ese ese hombre fue el que abrió la puerta para que empezara la gente a narrar ciclismo cierto Franklin mira voy a echarme al hombro unas medallitas de las mías cuando yo llegué a la radio había una novela que tal vez alguien la conoce lo yo se llamaba el ranchero que vino a la ciudad y figúrate que a mí me gustó siempre andar medio chanadillo Rápido Ortiz me abrió siempre siempre gracias con aquellas guayaberas figúrate que Franklin Rápido Ortiz me abrió dos créditos uno en trajes de regla de lujo y otro en otra tienda de aquella época y figúrate que entonces me pusieron a mí me decían el polo me decían el ranchero y pasaba con ellos el ranchero que vino a la ciudad me decían en ese momento Javier Rojas empezaba en Colombia y Javier todavía solo el ranchero o el polo me dice y figúrate que cuando esa gente empecé a meterme con ellos y salíamos a algún lado me llenó de orgullo las primeras veces que fui al estadio nacional y iba todo ese elenco de gente que te digo y me chaneaba y nos íbamos para ir a tomarnos una cervecilla y pasaba yo como las chiquillas viéndome así en las ventanas de las tiendas y me decía el rápido ve a polo lo amo ve a polo la mona donde sea mona se queda no ve que feo que se ve usted para vacilarme y oí el edificio era muy grande y había un programa de música ranchera de cuatro y media a cinco y yo empecé a hacerlo y por eso es que me decían el polo y figúrate que me llamaban y me decía alguien si Julano Tal quien es Julano Tal si mire usted me puede saludar en escalerilla de Puriscal a Julano Tal si claro con mucho gusto y al rato y con su llamada mire usted me puede saludar en tal parte Julano Tal cuando como estaba el estudio al frente aquí estaba el gran vídeo para la sala y vi yo ese montón de mi gente riéndose y vos sabes que era que se metían un teléfono adicional y me llamaban para que yo saludara a Julano en tal parte mira eso que te hablaba de crecer eso a mí me dijeron vea holo me decía rápido aquí va a recibir usted vacilones lo van a comer y un montón de cosas eso sí le voy a dar este consejo no importa que usted sea aprendiz pero demuestra ser un aprendiz con calidad y en el año 62 creo figúrate que mis papás como yo llegué sin cumplir 18 años me dicen usted tiene que sacar licencia aquí entonces papá y mamá fueron desde aquí me emanciparon y en San José saqué la primera licencia para manejar las camionetas de la empresa y yo los llevaba a los estadios y ya empezaron las ciclísticas y yo a la par de Luis Ángel Sánchez en el estudio me ponían a me ponían a hablar ciclismo con él y en el 62 y yo no es que había otro un corredor de apellido Sánchez yo creo que él ganó la ciclística la primera que entró aquí que terminaban en el antiguo edificio del colegio de la Asunción y yo llegué manejando el negro Sánchez el negro Sánchez Isidro Sánchez creo que es el si no está así me disculpe la gente porque y y yo con esas ganas de llegar a San Isidro y para acá del cero de la muerte le dice rápido Ortiza a Rappi y Javier en los que manejaban todo eso y le dice ya murió también a Marcos Chávez controlista de toda la vida ese claro y le dice Marcos paren por ahí en algún lugar y en división esa gente no sabía en división me orilla y dice para matarle la fiebre al polo para que lo vean es lo que quiere es que lo vean entrar narrando ciclismo al 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 valle del general al valle del general vacilando mira Franklin te lo voy a ser sincero entré y estaba esa pelota gente Franklin hay una cosa que no me la puede discutir nadie antes en nuestro tiempo cuando empezamos ser locutor era una autoridad es cierto era el comunicador el que le avisaba a don Julano y a don Sotano y tal vez ahorita te lo cuente a don Julano y a don Sotano que pasaba en tal parte mira y ese día entré ahí y en la noche llegué más inflado que un globo al frado porque ahí eran donde se iban a entregar las medallas de los ganadores y pues ya no cabía en una suéter de esa que decís vos con corbata y un montón de cosas yo no tenía la culpa era el momento después de 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 tanto tiempo de estar allá y se me presentó la vocación y y como había quedado huella del circuito radial satélite del circuito radial titania eh a la par de 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 titania la ciudad radio eco y Fernando Carazo era el dueño de esa emisora y me hicieron una ofertilla y yo quería mucho Colombia y le dije a don Carlos Alfaro que era el dueño don Luis Corella Manao era el que manejaba la empresa don Carlos casi no estaba porque tenía fincas de ganado allá en Chome de Punta Arenas y le dije y me dice ranchero es dueño de usted usted tiene un gran futuro váyese eco y me fui para radio eco recién inaugurada que era un exitazo esa emisora y con el tiempo vine aquí a San Isidro cuando el padre Coto eh monseñor eh don Ignacio Trejos el primer obispo de la diosa de Sintepena Cenedón le dijo al padre que él quería otra cosa en esa radio sería el segundo Monseñor Ignacio el primero fue no perdón del fin que se da caso gracias don Franklin gracias y se la dio al padre y por ahí me llegó un recado una vez y vine y empezamos a hacerle esa radio Roger era el técnico cuando Luis Pobo Nachón sí un viejazo un viejazo mira así por la vía rápida en una ocasión había un congreso eucarístico en Guatemala y el chofer que tenía monseñor aquí porque estaba llenando un Volkswagen monseñor le tenía pavor a los aviones y era Santiago Barquero de Ingesur constructores de la catedral y figúrate que había un congreso eucarístico en Guatemala y es el que iba a ir y no sé qué pasó y faltando como cinco días me dice el padre cuando tú miras muchachos fíjate qué pasa si yo estoy con Santiago y monseñor quiere ir pero por tierra en el carro y me fui con ellos al congreso eucarístico de Guatemala una experiencia tan bonita de andar con monseñor y estuvimos un montón de días en Guatemala y fui por tierra y regresé por tierra con ellos y y y él le ordenó esa emisora era manejada en una junta administrativa don Gilberto Blanco el creador de Cotece compañía telefónica San Isidro Cosito Edgar Romero Ballestero y don Miguelito Elizondo y don Juan Muñoz eran los cuatro personas de la junta administrativa y llegamos a ella sin ahí estaba muy muy caída es la verdad y empezamos a hacerle y y trabajé tantísimos años que yo llevo llevo muy tatuado la historia de Radio Sinai Frank Tim Vieras que hace un tiempo por ahí encontré un señor que yo no sabía quién era y se pasó de hacer al otro lado y me dice don Gerardo yo hace tiempos he querido encontrarme usted para contarle una anécdota es de un programa que se llama el Hospital Informa y todavía por ahí usan el nombre ese Hospital Informa nació en Radio Universal y el noticiero Universal que lo dirigía Enrique Peña Martínez ahí empecé yo a leer noticias con Mestro González también y lo hacía Mestro González y Cecilia Santana se veían muy lindo y fíjate que ahí nació la idea de ir al hospital a traer informes para decirle y se abrió una amistad con la gente claro después de ahí lo pasamos a Radio Sinai y fíjate que hace un tiempo me llama ese señor nos pasamos de acera y me dice don Gerardo yo quiero darle las gracias a usted me dice voy a llamar a aquella muchacha llamó a una muchacha con un niño y le dice vea ese es el locutor por eso le digo había una comunicación llena de cariño con el pueblo y le dice nosotros vivíamos en las cruces del águila y usted fue al hospital a traer cuando eso estaba el hospital San Isidro el viejo y me dice y usted trajo usted trajo la noticia y nos avisó que a mi señora le habían regalado a una niña que es esta y siempre le hemos hablado de usted y le quiero decir que se la voy a presentar y me dio un abrazote y andaba con un bebé y no omito decirte que me puse a llorar yo soy un hombre de sentimientos bastante sensibles entonces esas cosas agrandaron el amor de nosotros con la radio claro transmitir el primer partido de fútbol que se transmitió aquí se transmitió aquí lo hicimos cuando Don Reyes Siciliano casi mejor le hubiera regalado el terreno del estadio era un porrero común y corriente y ahí Metro González Rodrigo Esquivel tu servidor y alguien más Lalo Navarro que era cajero del banco tiramos una línea de cotez y ahí por detrás de donde pasa la feria del agricultor y llegamos por unas caballerías y unas lecherías que tenía Don Reyes y metimos allá en la primera línea para transmitir el primer partido que dolorosamente no recuerdo contra quien se jugó y ahí lo transmitimos ese primer partido de 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 el Pérez de Ledón no había tal municipal y Franklin fueron odiseas de la radio claro Gerardo este porque ya yo creo que el tiempo ¿cuántos nos quedan? vean nos quedan pocos minutos ¿alguien algún compañero que usted recuerde su paso por el campo de la locución así algún narrador deportivo algún compañero suyo de cabina bueno como rápidamente como para ir voy a decirte narrador indiscutiblemente que Rápido Ortiz Rápido Ortiz Rápido Ortiz narró una vez un partido y estaba yo con ellos y era y era capela nada no 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 ahí no había tutilla ahí era como era sí 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 y vino a jugar el Udaducla de Checoslovaquia contra el Zapriza ese partido fue un domingo a las tres y media de la tarde y recuerdo un léxico tan fino que tenía el Rápido Ortiz y y y y figúrate que dice estos machos son tan blancos que nunca han visto el sol pero ni siquiera en fotografía dice y esas cosas se las deja uno sí sí a mí me encantó hablar de cantantes y esas cosas Franklin voy a decirte esto a ver si caben un rapidito Carlos Eduardo Gómez yo empecé a hacer con él un programa que se llamaba Triunfos Musicales Latinoamericanos y él me daba un libretillo cuando empezaron a salir Giacomo Monti Leodán toda esa gente y aprendí que Giacomo Monti se llamaba Jorge Monti Jorge Monti que Leodán se llamaba Leopoldo Dante Leopoldo Dante o Fabio y así y me interesé Nino Braulo Luis Manuel Ferri sí pero ya Nino estaba muy acá era para los 70 él estaba aquí y y y figúrate que ese especial de las 10 que te cuento yo venía en un vuelo de Carolina del Norte a Houston y de Houston aquí y cuando subieron una señora y dos muchachos se sentaron por ahí y al rato la muchacha paró se puso de pie un segundito y me dice ¿ustedes fulano y tal? y le digo sí linda me dice es que ella es mi mamá y dice que que lo quiere saludar porque ella toda la vida de Julio Jaramillo de la senora santanera de Daniel Santos de Olimpo Cárdenas empezó a mencionarme si los debe a usted porque ese programa yo lo quería para hablar de la vida o las biografías de los cantantes y que me lo digan donde vengo y Franklin Franklin créemelo Dios sabe que no te miento yo recibo expresiones muy lindas de la gente vieja aquí de una época que abrimos la radio alguien dijo hace un tiempo dice la gente que creo que fue Mario Méndez la gente que hizo camino en la radiodifusión de Pérez Celedón en tanta emisora que existió en ese tiempo aquí y que la gente no la recuerda mucha gente al hablar yo de radio satélite algunos la recordarán y hoy Franklin yo vivo muy satisfecho le debo a la radio hasta haber encontrado la esposa que hoy por hoy tiene 42 años de estar a la familia ¿cuántos años tiene Gerardo? yo tengo 73 años yo soy modelo 44 44 bien de salud si Franklin no me quejo Dios ha sido bueno conmigo yo oía papá decir decía hijo la la vejez trae paz pero hay que se vendrá en la juventud ¿de tema de la muerte? no mira yo estoy preparado ¿sabes? que 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 me dolería a mí Franklin te repito yo soy muy querido en la familia tener que dejar a mis hijos a mis nietos a mi esposa que es el bastión que me dio la mano Franklin y me enseñó y me enseñó a la parte de ellos con los heredios Gerardo ha sido muy amable sinceramente tenía tiempo bueno ya tenemos con este programa bastantes programas aquí en Televisora del Sur Canal 14 y siempre pues te he tenido en mente para hacer este programa y se nos quedó mucho si Franklin se nos quedó mucho pero ahí en otra entrega pues te estaremos invitando claro Franklin Benito ha sido muy amable muchas gracias es un placer y a tu gente los compañeros camarógrafos que lo que Alguillo conocemos aunque sea de lejos sabemos el trabajo que hace la gente que no se ve y desearte lleno de bendiciones tu canal de televisión que estando en los Estados Unidos que se me olvidó decirte que llegué a la radio y habla hispana en los Estados Unidos allá me di cuenta de que habías inaugurado un canal de televisión y te deseo el mejor de los éxitos muchos tenés pero más vas a tener y ahora que me dijiste que en el cambio radioeléctrico de Costa Rica hay que llegar a él y vas a llegar a él con muchos éxitos a tu esposa doña Ruth mis respetos a tus hijos que nos llevabas a la radio niños y no recuerdo que no los conozco tantas cosas que se nos quedaron pero que Dios sabe que lo que hemos hablado aquí es la esencia de alguien que ama la radio que te quiere como compañeros muchos años fuimos compañeros yo se le digo aquí jamás tuvimos un problema porque siempre nos recordamos que éramos uno más sirviéndole a la comunidad así es Franklin el señor te llene de bendiciones tu empresa y tu familia muy amable Gerardo muchas gracias hemos conversado aquí en Televisora del Sur Canal 14 con el reconocidísimo don Gerardo Humberto Mena excelente profesional en el campo de la comunicación orgullo del cantón de Pérez Celedón Gerardo Humberto Mena aquí en Televisora del Sur Canal 14 en el programa Tras las Huellas de la Historia gracias y muy buenas tardes Tras las Huellas de la Historia Personajes Vivencias Anécdotas